¡Oh! Lo mato, lo mato ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No! ¡Déjame! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es increíble Me lo llevo Primero Es el pulpo que estábamos buscando Te voy a dar un pollazo Te voy a dar un pollazo Me gusta ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Son guardias! ¡Eh! ¡Tranquilo, viejo! No, no me gusta esto ¡Está horrible! ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Bueno, bueno muchachos, bienvenidos Hoy estamos con un nuevo capitulito No sé qué capítulo es La verdad creo que es el once No tengo ni puta idea La verdad creo que sí es el once Vamos a continuar con esta increíble historia Vamos a darle ya directito ¡Vámonos! Creo que estábamos con la misión de una niña Con un títere, algo así Tenemos que conseguir un pinche pez Para poder cocinar su pinche plato de mierda Y... Y ya podía... Ah, ya me acordé Y ya podemos hacer lo de... Eso Lo de... Ve al camino de acceso Que podemos ya agarrar las cosas Y lo de los guantes Que ya nos dieron los guantes chidos Y podemos jalar cosas Entonces ya podemos salvar a Ana Y al otro hijo de su puta madre Sirenos Aquí no tenemos nada Hay que dar like Hay que dar like Perfecto Subida de nivel ¿Ya podemos subir de nivel? Ya podemos subir de nivel Nos van a rankear el restaurante Pues claro Somos increíbles Es el mejor restaurante la verdad Tenemos nuevos platos disponibles Eh... Nuevas características Espacio en el menú Increíble Esto me gusta Personal de cocina Ya podemos tener otro Me gusta Cantidad de wasabi Me gusta Nuevos interior A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pa...? Interior 5 Entonces tenemos Ah, pero tengo que cambiar O sea, tengo que comprarlo Vamos a cambiar la estética, ¿no? Dos Ah, tengo que comprarlo No, si tengo que comprarlo No me sirve Así lo dejamos ¿Qué más tenemos? Tenemos estos nuevos platos ¿Y qué puedo hacer? ¿Los agregamos? Si no, pues apartemos Es el mejor restaurante de Lincaré La verdad Y de hecho Mañana voy a ir a comer sushi Jejeje Que cosa tan extraña A ver Pues vamos a aprender todo Mañana voy a ir a comer sushi Literalmente Esperamos aquí Yo aprendo todo Yo aprendo todo Aquí ya no nos ajusta Así que nos esperamos Personal Esto me interesa Añadir personal Contratar Esto va a significar Que necesitamos Anuncio en internet Encuentra personal Con un nivel de puntuación Inconquista muy superior A la actual Máximo 4 candidatos No sé ¿Qué creen que sea conveniente? ¿Un mejor cocinero? ¿Valdrá la pena Gastarnos 400 varos? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Me acabo de gastar 400 varos En esto Jejeje Pues esperamos ¿No? Está en curso Hasta mañana Ok Está en curso Vámonos Vamos al barco Porque no sé Para qué iría los peces La verdad Vámonos No hay nada que mejorar Este es el de mejorar ¿No? Nada Mejoramos varias cosas Mejoramos también La de la profundidad Para no estar batallando Allá abajo Ya ven que llegamos Llegamos con los sirenos Y estaba valiendo madres Pues ya no Porque ya mejoramos Esa madre Entramos al mar Me gusta Vámonos Ya tenemos más espacio Ya tenemos más oxígeno Es que todo va Increíble La ballena El ballenón El ballenón Increíble Este Me gusta el ballenón Me gustó tanto el ballenón Que hay una miniatura Con el ballenón Jejeje ¿Me está hablando? No No puedo hacer nada Parece que quiere decir algo Debería grabar su llanto Y preguntarle a Ellie Que puede significar Ok Adiós Adiós ¿Y cómo lo grabo? ¿Ya lo grabo? Eh Voy a agarrar esto De aquí abajo No sé qué puedo hacer Pero yo lo agarro Una porra ¡Toma! ¡Toma! Necesitamos un pez Medio raro Hasta ahorita vamos bien Ah miren Ahí me indica Dónde está Lo de los sirenos ¿Ya vieron? Aquí abajo Hasta ahorita De oxígeno voy muy bien Así que ahorita No voy a gastarme esos Voy a agarrar esto Porque nos sirve Para descubrir nuevas armas Este todavía No sé cómo Todavía no sé cómo Agarrar esa madre No El chipote chillón No lo quiero Es muy Es muy chafa Híjole Estas madres Me las llevo Me las llevo Depredaron de la fosa azul Me dieron un logro de steam Agarramos este con veneno Que me gusta Este metal Creen que nos haga falta Yo lo voy a agarrar Porque acuérdense que Si agarramos varias piezas Ahí no sé Yo lo agarro ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Nunca había agarrado eso Sigo sin ver al PS Al PS ese que nos piden ¿No es este? No, ese no lo quería ¿No es este? No, no es ¿Y este? No le di ¿Me lo llevo? No sé qué No sé Es que ni siquiera sé Si es ese Ah Ah Atácame Atácame Wey No que muy bravo Perro No Ya te cargó La chingada Toma pendejo De la imbécil Atácame Es que no vas a salir Vivo de aquí Porque te odio Sí Toma pendejo Soy increíble Soy increíble Nadador Soy el mejor buzo De la historia Lo llevo Si encontramos balas Las necesito La verdad Aquí está Chile guajillo Otro Chile guajillo Oxígeno Lo voy a agarrar ¿Qué es esto? ¿Por qué me pide esto? ¿Viene algo por mí? ¿Me pide algas? ¿Para qué quiero algas? Balas No, esas no son las que necesito No sé para qué quiero esto Sigo bajando Me caga Que siempre que me pongo a grabar Me da como suena en la nariz No sé por qué Siempre me pasa ¿Por qué me marcan las algas? No entiendo ¿Cuál es esta misión? No sé Pero yo me las llevo Vamos a bajar Estamos en las profundidades Hay que tener más cuidado Desde ahora Una anguila La mataré Qué lento eres amigo Ándele Me la llevo Es que creo que esta Me da mucho dinero Porque como es de las profundidades Y está Y está más complicadillo Me la llevo Oxígeno Me lo llevo Necesitamos varias cosas Necesitamos la linterna Para poder bajar Oxígeno Me gusta Me lo llevo ¿Dónde podemos encontrar la linterna? Tal vez este La linterna Me gusta Cambiamos a la linterna ¿Cómo apretar la linterna? Ya no me acuerdo Ya me acordé Vamos por aquí Y bajamos aquí Hacemos que se quite esto Recargamos un poco La linterna Seguimos bajando Se me acabó Vámonos Le damos a la R Hay que tener cuidado Ese pez No me gusta ese pez Agarramos esto No se que es Ese pez me da miedo Ese pez me da miedo Está muy feo ¿Qué es esto? Es increíble Me lo llevo Acuérdense que podemos agarrar piedras Para romper ¿Qué pasó? Ese montón de rocas se está moviendo Sí, ya vi ¿Y qué hacemos? Déjame interactuar Yo Primero Es el pulpo que estábamos buscando Te voy a dar un pollazo Te voy a dar un pollazo Ven acá hijo de tu pinche madre Pollazo te voy a dar No, 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 no Ya no te vas a ir Primero abrimos esto Eh, pero si es el pulpo De la otra vez Y está echando tinta de nuevo Esta vez no dejaré Que te escapes Hijo de tu pinche madre La chingada Ya lo verás El retorno del pulpo Misiones No, es que cada vez Me dan más misiones Una pala No la quiere A ver entonces Agarramos Un pollazo Le voy a dar un pollazo A ese pulpo Cargamos esto Lo tiramos aquí Para que rompa ahí Me gusta Necesita otra Pero Primero agarramos esto Agarramos esto Yo agarro todo lo que vea Eh Me la llevo No necesito balas Hijo de tu pinche madre Oye, ¿cómo matamos a este? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? Creo que le estoy haciendo daño ¡No! Me lo llevé Es la misma, ¿no? Es la misma ¿Qué es esto? Ah, necesito un pico Con el pollazo No se puede Increíble Lo conseguí Quiero mi pollo Quiero mi pollo Quiero mi pollo Mi pollito es increíble ¡Toma! A ver, agarramos esto Hay que seguir rompiendo esto Ahí te va Increíble Ya puedo pasar Genial El camino está despejado Te vas a enterar Pulpito de mierda Bueno, eso yo lo agregue La verdad Eso no dijo ¿Dónde está ese pulpito? Te va a dar un pollazo ¿Cómo te atreves a llenarme de tinta dos veces? No dejaré que te vayas de rositas Te pediría a Bancho que prepare Bolitas de pulpo Es que es un hijo de su madre Porque como es un pulpo Cabe donde sea Es como una cucaracha ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vaya, ha vuelto a escaparse Es muy rápido ¿Pero qué es eso? Eh, se le ha caído algo otra vez ¿Pero qué hago? Siempre deja caer algo Quizá no sea tan malo como creía ¿Pero qué es? ¿Qué es eso? Parece un artilugio Tendré que identificarlo en la superficie Ok El retorno del pulpo ¿Qué hay por aquí? Ahí es donde tenemos que jalar esa madre Entonces Es como un atajo, ¿no? Me gusta este atajo Vamos por aquí Hay que tener cuidado Y estas madres me cagan Me cagan Toma A mí no me vas a explotar, güey A mí no me vas a explotar Vas a morir No le doy Es que explota sola La verdad no No es muy peligrosa Que digamos Necesito que esta me siga Hola Perfecto Seguimos Continuamos Bajamos Vamos a usar la linterna Porque creo que es por aquí Con permiso 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 Bajamos Cambiamos esto Agarramos oxígeno Necesitamos oxigenación Cuidado aquí Toma, güey No le di Lo quiero matar Perfecto Abremos esto Vamos a tomarnosla Y a llevarnos esta Perfectísimo Y aquí ya no me afecta Has vuelto, humano De mí que te hubiera zampado Un tiburón anguila Mientras volvías Ok Pero no Aquí estoy Soy increíble Su forma de hablar Me recuerda a alguien ¿A quién? Pues a todos Todos me hablan bien culero aquí Creo que podré sacar La estaca Si uso los guantes de buceo Del doctor Bacón Que vive en la superficie Pues sí, ¿no? Bacón Jeje En nuestro idioma Su nombre suena igual Que carne de ballena podrida Jeje Tú cállate Me caes mal Tú no me hables Que solo me puede hablar Ana Vale un segundo Déjame que pruebe A tirar Pero espérame Permíteme ¿Qué pasa? Se habló con Ana Nada me va a decir Ahora vamos a hablar con Ana Ya voy Ya voy Entonces Intentamos jalar aquí Pero tengan cuidado Porque les puede caer esto encima Soy muy fuerte Increíble Quítate de ahí Quítate de ahí De ahí Perfecto No, lo atoré más Lo atoré más ¿Qué hago? Lo atoré más Ha surtido efecto Pero no es suficiente Creo que podría conseguirlo En un intento más Humano Ahí tienes otro montón de rocas Pues es que Permíteme Permíteme Estoy Ahí no hay dispositivo móvil Tendré que echar un vistazo antes A ver Uh Vamos a dar una vuelta Compré un montón de rocas Ahí voy Ahí voy ¡Turbo! ¡Turbo! Quiero saber ¿Qué es esto? ¡Turbo! ¡Cúrcuma! La llevo ¡Oh! Lo mato Lo mato ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No! ¡Déjame! ¿Qué es eso? ¿Qué pido con esa madre? ¡Regresate! 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 ¡Qué pido con esa madre! ¿Cómo la mato? Sí, que se vaya Que se vaya ¿Cómo mato esa madre? ¡Hala, vieja! ¡Sustín, cabrón! A ver, subimos aquí Vamos a comprobar Vamos a ver esto mejor Tendré que intentar darle la vuelta Bueno, no dice eso Pero eso entendí ¿Y cómo mato a este güey? Este vato se ve bien potente Es que quiero agarrar Eso de aquí abajo No puedo con el pollo ¡Ah! ¡Me largo! ¡Me largo! No, ese me da miedo Ese Agarro esto No la quiero Agarro esto Lo siento Lo siento chicas Bueno chicos Lo siento chicos No voy a poder Tengo que darle la vuelta Ahora voy a hablar con ellas Pero voy a hablar con Ana Con este güey no Estoy gordo Pues espera Está cayendo medio mal Vamos a darle la vuelta Ok Pasamos ¿Qué es esto? Me lo quiero llevar Me lo quiero llevar ¿Qué es esto? No sé qué es Pero ya me lo llevé Vamos bien Estoy intentando darle la vuelta Déjame en paz Déjame en paz Tres golpes Uno Pégale Pégale Perfecto Me lo llevo ¿Qué es esto? Oxígeno Me gusta Aquí no puedo pasar todavía ¿O sí? Le doy pollazos Escapo de este Escaparse de estos Está fácil Solo hay que medio correr ¿Qué pasa si Le puedo tirar una piedra A este güey Y se muere? No le pasa nada Nah Esa es muy chafa Seguimos Perfecto Solo hay que ir Para la dirección contraria Este sí lo mato Perfectísimo Me lo llevo Me da de repente Como fallos de la cámara Pero no puedo hacer nada No le di No le di Qué hijo de puta Esca no se muere el perro No le puedo dar de rebote Ya se murió Increíble Mira para gato ¡Eh! Déjame en paz ¿Me lo llevo? Es que hay muchos Aquí No puedo No Ya voy lento No me gusta ir lento No Yo creo que me voy a ir Es que no quiero ir lento No pensé que me fuera a llenar De estas mierdas La verdad Voy cargadísimo De peso No me largo Me voy Voy demasiado lleno ¿Qué es eso? ¿Qué significa esa cosa? ¿Que ya no puedo agarrar nada más? Ah Lo malo es que no me puedo llevar Mi pollazo A la siguiente que encuentre un pollazo Tengo que matar algo a pollazos Me largo por la cápsula No, es que ya no puedo hacer nada Regreso a la próxima Pero agarramos muchas cosas según yo Excelente ¿Aceptamos? ¿Aceptamos? A ver ¿Qué es eso? Amuleto de arma de pulpo Amuleto de arma misterioso Que se le cayó al pulpo Quizás ocurra algo Si lo ponemos en un arma Aumenta el daño Base del arma En un 15% Equipar Regresamos El llanto de la ballena Bueno Pongámonos a cazar atunes Toma esto Es una red de acero Con sensor Ni siquiera el atún más grande Y veloz Podrá escapar de esta trampa Y también tengo el arma secreta Para la casa de hoy Un drone submarino Tendré bastante tiempo Para reemplazar El que rompiste la última vez Son muy caros ¿Sabes? Pero si no fue mi culpa Se rompió En cuanto lo activé He invertido mucho en ello Para momentos como este Ese es el trabajo De un hombre de negocios ¿Ok? Sí, sí Ahí voy Es que ya me están pidiendo Muchas cosas Compruebe el montón de rocas A ver A ver ¿Qué vamos a probar ahora? Van a hacer probar algo Abrimos esto ¿Cómo está? Son atones Ojalá pudiese atraparlo ¿Cómo? ¿Cómo lo uso? Dame esto ¡Eh! ¡Me van a pegar! Pude haber agarrado más ¿O qué? Choco ¿Pero? Choco Ahora Choco No, ahora tengo que mejorar Ese también Ah Bueno, vámonos No lo tengo Sí No tengo nada Voy a tener mi pollazo Abrimos aquí Me falta conseguir El pinche pez De la niña loca Esa Excelente Bajamos Y es que no sé Que pez es Pero uno medio blanquillo Medio redondo A veces hablo medio bajito Perdón Estoy intentando hablar bien Pero Eeeh Bajamos Cuidado Cuidado Agarramos esto Agarramos esto Seguimos bajando Pasamos por aquí Seguimos bajando Voy a intentar no agarrar ahora tiburones Ni nada de eso Porque son los que me llenan Sigo sin encontrar los peces que quiero Perfecto ¿Por qué me sigue ¿Por qué me sigue marcando las algas? Es algo que sigo sin entender ¿Aquí arriba qué? Hay uno de esos No me interesa Ese tampoco me interesa Bajamos No me vio Está ahí pendejo Ahí están Ahí están Necesito eso Esos son los que necesito Me lo llevo Vamos a darle la vuelta Lo necesito Espero que no esté pegado El hijo de su madre No Si alcanzo Si alcanzo a pasar Espero que no me vea el de ahí Agarro esto Van a echar tinta Me interesa No sé qué es eso ¿Tiburón? Ese tiburón Me va a echar Me va a dar lata No sé siquiera Te Corporation Me va a echar Y no te veo Muy bien No sé siquiera Me estás molestando, güey Casi me da, ¿eh? Me lo llevo Me lo llevo Ahora sí Agarramos estos peces Y tú ni te me vayas Que te capturo Capturados Aquí abajo hay más, vamos a agarrarlos Los agarramos y luego ya bajamos Excelente Me falta uno Me lo llevo Muy fácil Oxígeno No, ya casi me acabó este ¿Por aquí puedo bajar? No, está cerrado Quiero mi pollazo Tomamos todo esto El platito Y ahora vamos a darle la vueltezota Para conseguir Ver lo de las rocas Necesitamos quitar esas rocas de ahí Puños Toma Toma Increíble ¿Vieron esos puñetazos? Toma, güey Víjese, perro Soy un boxeador debajo del agua Me llevo esto Vamos muy bien Bajamos por aquí Porque acuérdense que estaba este güey Este pendejo Bueno, está mi carota Pero bueno Ahora sí bajamos Se supone que aquí abajo ya puedo ¿Por qué me sigue marcando esto? Bajamos a las profundidades Tenemos todo lo que necesitamos Ahora vamos a lo de las rocas Necesitamos la linterna Híjole ¿Por qué la cambio? Vamos a usar este Me llevo este ¿Dónde están las sirenas? Es por aquí, ¿no? ¡Ah! Perfecto Pasamos Me voy hacia la izquierda Por aquí Pasamos, 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 pasamos Seguimos pasando Ya no está el cangrejo ¡Ya no está el cangrejo! Me llevo esto ¿Hace más daño? ¿La misma? Nivel 3 Es la misma pero mejorada Quiero el serpentazo Me gusta más el... ¡Ah! Tengo 56 ¿Por qué tengo tanto peso? ¿Cómo le haré para esquivar a esos güeyes? Es que no me los puedo llevar porque Me van a pesar mucho No, no, no lo quiero Los voy a esquivar Es que tengo que pasar ¿Y aquí qué? ¿Qué es eso? Tengo que matar eso Ah, está en el fondo Me llevo esto Pero por aquí no pasé a la... Pero por aquí no pasé a la... ¿Qué es esto? Miso No sé qué es Me interesa ¡Eh! Anda, eso es un pez remo gigante Si logro hacerle una foto Al lado del plantón azul Conseguiré una foto chulísima Espérame, espérame Estoy ocupado No quiero el pico A ver Quiero hacerle la foto Al lado del plantón azul Pez remo Plantón azul Tengo que esperar al plantón azul ¿Vuelve a aparecer o qué? Increíble Foto perfecta Me gusta ¿Qué más podemos conseguir aquí? Abrimos esto Necesito más oxígeno, ¿eh? Es la misma Necesito oxígeno Estoy teniendo miedo porque necesito oxígeno Cambiar ¡Oxígeno! Que hijos de puta Me largo Digo, todavía aguanto un ratito Pero no mucho ¿Y de dónde salió esta anguila? No estaba ahí Este pinche tiempo se pasa bien rápido Voy a ver Quiero ver lo de la roca A ver, entonces por ahí no ¿Cómo, cómo? Entonces, ¿cómo llego? Cuidado con el pez Tengo látigo Un látigo en forma de serpiente Cambiamos esto Pasamos Que se recargue 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 Pasamos Permiso Excelente A ver, entonces vamos a bajar ¿Es eso una luna real? Parece un pez luna Por primera vez que lo veo en persona Si le hago una foto A ver Pero si ya la habíamos visto Haz una foto En el que salgan Dos lunas reales No La caguera Aquí se cruzan Ahí vienen Perfecto Aceptamos Me gusta esta foto Nos ven increíble Sirve la comida de Ajá Necesito oxígeno Prefiero esta Si es que va más rápido Abrimos esto Cuidado con este Este wey me da miedo Este wey me da miedo Esto no me das miedo La verdad Oxígeno Eso Necesitaba eso Si vamos a agarrarlo Por la linterna Mientras Mientras Vamos a bajar Intentar ir con los sirenos Y Dar una Vista solo De las rocas Porque intenté darle la vuelta Pero no pasó nada O sea No pude No se como hacerlo La verdad Subimos aquí Ah miren ¿Por qué? No Si Ya lo he intentado A ver Entonces ¿Dónde era? No se Ya estábamos Ahí arriba Es aquí Y luego Está como a esta altura Pero del otro lado Entonces tenemos que ir aquí A tantito A la izquierda Es que es aquí abajo Pero como lo veo O sea No puedo ir por otro lado No me deje ir por otro lado No se La verdad No se Estoy perdido Por aquí no se puede De aquí vengo Y por aquí abajo No se podía O si Ahora vamos a intentar Ir por abajo A lo mejor yo la estoy cagando Porque era por aquí Pero Aquí están las sirenas Hay oxígeno aquí Necesito oxígeno Me falta oxígeno No 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 lo quiero Hay oxígeno No lo quiero Este si lo quiero Excelente Sé que esto está siendo muy largo Lo siento Pero Es que no se como llegar Extraño mi polla La verdad Aquí vamos a revisar esto Aquí vemos oxígeno Dimos una vuelta A lo pendejo Ay No se que le paso A mi cámara Voy a dejar esa de oxígeno Por si acaso Y vamos a intentar Darle la vuelta A las rocas Por aquí Voy a tomar esto No la quiero No puedo pasar por ahí Le llevo esto Vamos bien Por aquí Va a ser por aquí Perfecto Perdón Seguimos Usamos nuestra linterrita Increíble Aquí debe de estar Cuidado Atravesó la piedra Es aquí Es aquí Hay un stack En la parte de atrás Y si tiro de ella Pues si Eso es lo que vamos a hacer Vámonos Increíble Se ve perfecto Se ve increíble Se ve muy fuerte Fue suficiente Con eso fue suficiente Lo bueno es que ya podemos Entrar por aquí Ya no tengo que pasar Por todo el peligro Gracias Digo genial humano Ya tenemos un camino Que seguir Perfecto Ana Seguimos Eres más útil De lo que pareces La aldea está muy cerca Pasa por el agujero Que acabas de hacer Y iré delante Espera ¿Puedo irme ya? No Me gustaría que vinieras A la aldea con nosotros A la aldea del pueblo del mar Tiene una petición ¿Cuál petición? A ver vamos Vamos a agarrar este Por si acaso Ve al camino de acceso Sirve la comida de Maki Y no sé qué era la otra Bajamos Agarramos oxígeno Agarraremos oxígeno Si no Por si acaso Agarramos No sé si nos vaya a hacer falta Pero bueno ¿Ya bajaron? Si Híjole Ya no Ya no Me va a aguantar tanto Es que ya no sé Si puedo seguir bajando Me está dando Muy malas vibras Tengo miedo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Me da miedo ¿Eso? ¿Qué es eso? Algo acaba de rozarme No ¿Yo por qué? Si Yo también tengo la sensación De que hay algo peligroso Lo acabo de ver de hecho Este ¿Y a dónde voy? Examina el camino De acceso a la aldea Examina el camino De acceso a la aldea No sé vocalizar Vámonos por aquí No sé para dónde es ¿Es por aquí? ¿Y del otro lado? Es que soy un chico curioso La verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es eso? Tal vez sea algo Que podemos abrir después No sé ¿Qué es esto? No puedo pasar Esta es la presencia De una criatura peligrosa ¿Quieres entrar? Una vez entres Comenzará un evento Que terminará Cuando vuelvas al barco ¡Entramos! A ver qué pasa Quiero ver ya Qué es lo del pueblo del mar Cueva marina Cueva marina De las profundidades Acuérdense que Nos podemos agarrar De esto Acuérdense que Nos podemos agarrar De esto No Qué miedo ¿Qué es eso? No ¿Y por qué vine solo? ¿Cómo me agarraba De esto? No No me gusta esto Está horrible ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Qué hijo de puta No sé cómo lo ha atacado No sé cómo atacarlo Voy a agarrar la pistola Híjole ¿Saben qué es lo peor? Que aquí no hay nada ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué es esto? No sé qué tengo que hacer Estoy muy nervioso Le brilla la cola Parece que es el punto débil No, pero ¿Por qué aquí le doy? No le di Qué hijo de puta Qué hijo de puta ¿Qué hago? Ándele, pendejo No sé cómo esquivar su ataque de Cuando sale aquí No sé cómo No sé cómo No sé qué hacer Qué hijo de puta No sé cómo esquivarlo ahí Perfecto Aguantamos, aguantamos Perfecto, tenemos balas ¡Ah! Ok, nada más le dimos una Estoy listo para agarrarme de aquí ¡No! ¡Uf! Estoy muy nervioso Ya no sé cómo escapar Ya no sé cómo escaparme Es momento de nadar Es momento de nadar Es momento de nadar Perfecto Ahora Ya que se va para allá ¡Ah! ¡Ah! Pasamos por aquí Perfecto Se da la vuelta Apentamos ¡Disparamos! ¡Disparamos! ¡Ándele, pendejo! Somos increíbles Como dije El mejor buceador de la historia Era un anguila lobo Estaba a punto de entrar Y derrotarla Parece que he llegado tarde ¡Cállate! Eres más fuerte de lo que creía Humano Soy increíble ¿Ves ese enorme Portón de allí? Es la entrada A nuestra aldea ¿Ves primero Humano? Ok, estoy listo Estoy listo Primero lo examinamos Y me llevo su carne ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! Esto es increíble ¡Piuuf! Por fin hemos vuelto Al pasadizo De la entrada A la aldea Tienes la llave ¿Verdad, Ramo? ¿Verdad, Ana? No Dejé la llave Era broma Jejeje No tengo mi bolso Uf Pensé que me pedirías Que te llevara a otro sitio Es lo mismo que yo pensé Metamos la llave Y volvamos a la aldea A ver Storbas Mouse Me gusta ¡Qué bonito! ¡Mmm! Esta es la aldea Del pueblo del mar En la que vivimos Y pensar que existe Un lugar así Bajo el mar ¡Eh! ¡Son guardias! ¡Eh! Tranquilo, viejo Acabo de derrotar A una anguila gigante Seguro que te quieres Meter conmigo, pendejo Jejeje ¿O secuestró este humano? No, si yo la salvé Yo salvé a Ana El otro El otro no vale verga Jejeje Es difícil de explicar Permíteme Rescate a Ana Después de que Un calamar La secuestrara Uff Eso es Me está cayendo muy mal Ramo Digo no Ramo No, no, no Este No sé cómo se llama Increíble ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es el papá? No Corazoncito Por los mares Es Ana Mi hija Tenshin Tenshin Está Tenshin ¿Dónde estabas, preciosa mía? Tu papá Tu papá casi se muere De la preocupación ¿Estás herida? ¿Te han hecho daño Los humanos? Hija mía Un momento ¿Quién es este Que te acompaña? Pensaba que venías Con un manatí Pero se trata De un humano ¿Qué está pasando aquí? Me debes una explicación Sabes que últimamente Han pasado Cosas extrañas aquí ¿Verdad? Por ejemplo Los temblores O el hielo Que se está derritiendo Del árbol sagrado Por supuesto Ana He estado estudiando Las causas Han pasado dos años ¿Sabes que nuestra Tecnología Tiene sus límites? Bueno Es que hemos perdido Los textos ancestrales Y tenemos que desarrollar Nuevos Métodos Padre No podemos seguir Esperando sin más Los humanos Son egoístas Pero su tecnología Es poderosa Necesitamos su ayuda O sea, mi ayuda Porque Los de arriba no No, con los humanos No No son de fiar Ensuciaron nuestro hogar Y cazaron A los de nuestra especie Para exhibirlos Suena muy humano Suena muy lo que haría A la gente de aquí La gente de a pie La verdad La gente culera Son criaturas Retorcidas Que quieren cazarnos Y robarnos No podemos aliarnos Con esa Con gente de esa Estoy de acuerdo Contigo No tengo nada Que alegar La verdad Pero yo los voy a Salvar de otra Tranquila gigante La verdad Estoy listo Otro gran temblor No Lo ves Si no hacemos nada Corrirá una desgracia Cuando me atrapó El calamar gigante En las aguas humanas El Dave Me ayudó Como que Él El Dave Es como La Juana La Anita Te voy a decir Bien sentido Ok Prueba a preguntarle Todos los humanos No pueden ser malos ¿Verdad? Bueno Quiero decir Incluso si yo quisiera Hacer esto Los aldeanos No lo aceptarían Recibir ayuda De los humanos Nadie le dará veracidad Si este hombre Consigue ganarse La confianza De la aldea Me plantearé Sugerencia La confianza De la aldea ¿Cómo podemos Conseguirla? Y si hablamos Con los aldeanos Para saber Que necesitan De acuerdo El viaje de hoy Debe haberte dejado Exhausto Pues no fue el viaje En sí Fue la lucha Contra Bueno Bueno Humano Vuelve mañana Entonces escucharás Las peticiones De los aldeanos Espera Ni siquiera he aceptado Aún ¿Cómo se supone Que llegaré Hasta aquí? ¿Cómo? Una petición Del pueblo del mar ¡Eh! ¿Qué le pasa a mi cámara? ¿Cómo has ayudado A mi hija? ¿Ana? Supongo que Que no será Propio de mi gente Ignorar tus necesidades Aunque seas humano O sea esto Un espejo ¿Qué es eso? Parece un espejo normal Es un espejo Del pueblo del mar Una vez instalado Te permitirá viajar A esta aldea En un instante Increíble Eso es imposible ¿Distintos? Ok Sí, sí Por desgracia Ahora solo quedan Algunas de sus reliquias Como se instala En tu pueblo Cuando lo necesites Reconocerá tu rostro Así que solo podrás usarlo Perfecto Soy un envidioso La verdad No quiero compartir con nadie También funcionará Con la luz del árbol sagrado O con la luz solar Así que Solo puedes usarlo Durante el día Me gusta Ah, también Voy a darte un mapa De la aldea Te ayudará a encontrar A los aldeanos Dispositivo de teletransporte Es alucinante Por ahora tendré que volver Al barco Con ese espejo Con este espejo Perfecto Regresamos ¿Aceptamos? 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 ¿Contestamos? ¿Has traído una foto? ¿Me dejas verla? Claro que sí Dele gusto Que espectáculo Yo sé que les encantará Pero te traigo otra foto Luna real Sí ¿Tienen sangre caliente? Caliente como yo Sangue caliente Los cena llena de misterios Perfecto Ya tenemos más dinero Así que quizá Vuelva a necesitar tu ayuda Ok Perfecto A nadar A nadar Digo a... ¿Qué? A cocinar Supongo que instalaré El espejo del pueblo del mar En el... Pero ya es muy tarde ¿Qué pasó? Se me fue el día ¿Ya no pude cocinar? ¿O qué? Yo quería cocinar Yo quería cocinar Debería limpiar un poco Pues a ver Vamos a limpiar Barre, barre, barre Le traje comida al gato ¿Eh? Que no se queje Buenas noches ¿Qué haces aquí? Terminé de trabajar Pasaba por aquí He visto que Aunque era tarde Las luces estaban encendidas Parece que Bancho Ya se ha ido a casa Parece algo cansado últimamente Me preocupa que enferme ¿Qué haces aquí? Jeje Aún así me alegro Verlo trabajar tanto Como Aínco de nuevo No sé qué significa Esa palabra Voy a buscarla Tarea Tengo tarea ¿Qué haces aquí? 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 Claro que te puedo Servir una cerveza ¿Cómo le sirvo la cerveza? Lo de la cerveza Todavía no sé Cómo funciona Ahí Pero ¿Cómo lo hago? ¡Perfecto! Fue hace 12 años No, me va a contar Su puta vida Que no me interesa ¿Qué es esto? No, me va a contar Yo, voy a tonar Tien 공 Mitarbeiter ¿Qué haces aquí? Mi, Lord ¿Qué haces aquí? Bye ¿Qué haces aquí? No, me va a contar ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No, yo Le estoy Es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y eso me gusta. Gracias. ¿Qué hacer? Gracias. ¿Qué? ¿Qué pasa con la puta cámara? ¿Qué? 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 ¿Qué?